Subtitulado por Jnkoil 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 Vale, bussamos, espamear, espamear Dale, espamear Lo he reemplazado a la primera, aquí en mi cubo 105, el mío Muerto uno El otro no estará tocado Se intenta ir, está aquí, está aquí Ayuda, ayuda No, no Tío, es que no podía hacer nada, estaba atrascado Reanima, reanima Corre, corre, que viene esta una Viene esta una, viene esta una Reanima, me manda pena Ay, pena, o sea, como ha podido matar los dos Dani, como ha muerto Me ha quedado atrascado, si no Me has hecho bodyblock y no he podido dispararle Reanima, reanima Realmente que... Mira, mira, aquí en derecha, en derecha, en derecha O sea, izquierda Derecha Izquierda, 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 izquierda El todo 24, 25 22 31, 34, 36 31, white Bueno Esta de coño, tío Derecha, eh Le dicen a uno, aquí Le dicen Bueno, ahí se la han tumbado Si, si, si Bueno Espamear, espamear, espamear White, aquí Viene volando Aquí volando, volando, volando 17 22 Al de fondo, al de fondo 31 Aquí hay un solo Yo no sé el Bloom que mal va, eh En plan, va a fatal el vídeo Piohkai, eh Piohkai en el tubo Están volando, están volando, están volando en el tubo No, pido, 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 pido Hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir Hay que subir, hay que subir, hay que subir No, no, lo he tirado, lo he tirado, lo estoy tirando Ya, pero hay que subir, hombre Vale Conmigo uno Bueno, guay, guay, guay Con uno, muerto, sí, yo muerto, muerto Necesito más, eh, va Va, cojo Vale, literalmente ten Hay 60 aquí abajo, eh Podemos mantener el Javi ¡Bueno! ¿Qué me hicieron? Eh, volando, 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 volando Me cae, me cae Están crankeando, están crankeando Lo, lo coné, lo coné, lo coné Aquí, aquí, es mi culo Te mateo, te mateo ¡Es mi culo! ¡Mate a Samy! ¡Mate a Samy! ¡Mate a Samy! ¡Mate a Samy! Venga, tú Me lo he follado, tú 100, 100, va, tiene, toma, tiene, toma, tiene, toma, tiene, toma Está 100, está 100 cracker 100 cracker Bajar, bajar, Dora, 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 baja Dani, Dani, ven Dani, ven No, no, ¿cómo que anima? Tenemos que ir Está a tiempo, que está a tiempo Que le pela esto que es mal hasta que muera, vamos ¡Abaja, baja, Dora, Dora! Vale, vale, vale Ven, ven Tú, Dora, ven conmigo, por favor Oye, espérate Tengo aquí un niño Lo mato y cojo Max Eh, ¿por qué no mueran? Dora, 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 Dora Tienes que venir conmigo, tengo Vitorlo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Ahí tienes mi gancho, ahí tienes el gancho El gancho ¿Dónde? ¿Dónde se fue el gancho? ¿Dónde se fue el gancho? Crackeé uno, crackeé uno No llego, eh No como tal no llego Va, ten cuidado, ten cuidado aquí Volando voy Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Se fue, se fue. Dora, que tienes un mando, tienes un mando que te hace de todo. Ahí tienes la cena. Ahí tienes un pat, te dan las dos patas ahí. Bueno. Dora 700 de mad. Dani... 600. Dora 600 de mad. Me spamean mucho los del high, me spamean. Ya estoy, ya está. Expande, expande, expande. Le tía... Cracke a uno del high. Cracke al del high. Buena. No tengo apenas mad. O sea, hard, matazo, está... Aquí uno. Ahí, ahí. Está más, está más, está más, está más. Es el white del Dora, el... Vale, 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 vale. El de Borderlands. Está bien, está bien, está bien, Dora. Migo dos, conmigo, conmigo. Izquierda uno que no se cubre, izquierda uno que no se cubre. Pilla, pilla, toma, toma. Le di 30, le di 30. 64, crack, está uno. Muerto, uno. Intenta, tú, intenta cortarlo también. Arriba, me baja ahí, me baja ahí como esa. Muerto, uno. Muerto, muerto. Dora va a hacer la... Lil Mateos Classic, pero a lo mejor no ha llegado a zona. Pilla high, tengo high, tengo high, tengo high. Pilla high, pilla high, pilla high. Tengo, 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 tengo. Estoy bien. Pero no tengo mad, no tengo mad. Vale, vale, yo sí, yo sí. Toma. Baja, baja, baja un poco. Toma, toma. Vale. Tengo la skin verde. Le di dos balas, le di dos balas. Está guay, está guay. Dora va, Dora, bueno. Tiene Tommy y otro guarda con mando. Son muchos. Coge high, 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 cuidado. Le di 110 a uno. Cojo, cojo high, cojo ultimate high. No, no tengo, no tengo. En el agua están todos... No, no hay nadie. Marco zona. Vale, conecto aquí. Ojo. Para Youtube, Dora. Ojo. 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 Buena. Hola. 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 Bien jugado. Buena partida a todos. Andrés. Tiene Tommy un poco. Yep. ¿Quieres más contenido de KPI? Pues pincha en el vídeo para más. Si estás aburrido en casa, entra en nuestra comunidad de Discord, aprende de nuestros jugadores profesionales y diviértete haciendo nuevos amigos.